Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, bueno, tengo varios unboxing preparados y cuando digo que son varios, son varios, los iré trayendo al canal al paso de los días, no sé, hoy traeré uno o dos, no sé, bueno, ya sabéis que juegos salían hoy, que juegos importantes, ahora voy a hacer un unboxing, luego haré el otro, no sé si subiré mañana, subiré hoy, no lo sé, pero bueno, ahora estamos en el unboxing de Far Cry 4, que es, bueno, el juego nuevo, o sea, el otro es una remasterización, ya sabéis de qué hablo, jeje, jeje. Y bueno, este es el juego nuevo que ha salido, qué ganas le tenía, el 3 me encantó, sé que es una, es casi una copia del 3, vale, en un sitio diferente, pero toda jugabilidad, todo es casi igual, quitando la historia y el sitio, por supuesto, pero, y me encanta, o sea, no me gusta tanto que no hayan cambiado tantas cosas, pero sí me gusta que me encantara el anterior y tenga las mismas mecánicas y la misma jugabilidad, ¿no? Entonces, bienvenido sea el juego con esa jugabilidad. Pues venga, vamos a abrir, estoy abriendo el plastiquito, a ver, sacamos el plastiquito, aquí ya veis, edición limitada, ahí, ¿de qué estás hecho? De macarrones, a ver, quitamos aquí las, joder, aquí tenemos códigos, 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 y ya está, vale. Pues nada, está el disco y esta libretita sin, espera, sí, sin códigos, ahí, una libretita simple y luego tengo los códigos de la edición limitada, que son un arma, tres misiones y tal, que está bastante bien, en el anterior también, en el 3, traía unos códigos con tres misiones limitadas, que estuvieron bastante bien las misiones limitadas, ¿eh? Espero que estas también estén bien, y bueno, espero que os haya gustado, ya sé que es cortito, pero bueno, al final no es ni una edición limitada, ni, bueno, edición limitada sí, pero que no trae nada más añadido. En el otro juego, aunque solo es el juego, que es el GTA, bueno, que voy a decirlo, ya sabéis todo el mundo, es el GTA de nueva generación, eh, sí que trae algunas cosillas, eh, por reservar en Extra Life, eh, entonces, bueno, bueno, por reservar y por comprar, eh, te dan ahí unos regalitos, y bueno, ahí unas cositas para, para enseñaros. Pues nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado, like favoritos, hoy a la noche traeré el primer capítulo de Far Cry 4, ya sabéis que subo el primero y el último capítulo, pero el primero seguro que vais a tener hoy a la noche, eso sí, el primero de GTA, no sé si dejarlo para hoy también, o para mañana, supongo que para mañana, y ya a partir de mañana, pues, bueno, es que tengo un montón de juegos nuevos que quiero enseñaros también, hacer un unboxing, también quiero, eh, traer los primeros capítulos, y, y no sé, bueno, no sé, esta semana va a ser un caos total de juegos, pero bueno, os dejo, eh, si subo después GTA ya veréis los regalitos que me han traído, y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!